Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Esta semana vendrá cargada de eventos macro importantes. Como platos fuertes tenemos el miércoles 13 la reunión de la FED y ya al día siguiente, el jueves 14, reunión del Banco Central Europeo. Utilizando la herramienta de FME Group podemos ver que de cara a la reunión de la FED es muy improbable que haya movimientos en tipos de interés y es que la probabilidad de mantener tipos sería prácticamente del 100%. Ahora, donde si hay cambios importantes sería de cara a las expectativas de próximas reuniones. De hecho, si nos vamos a la reunión de mayo, fíjate que la probabilidad de que los tipos de interés estén a niveles inferiores a los actuales sería de un 86,2%. Esto contrasta mucho con el dato que vimos la última vez que usamos esta herramienta. Hace aproximadamente un mes y pico, esta probabilidad no era de un 86% sino que únicamente era del 36,7%. Es decir, la probabilidad de tener tipos inferiores ya en mayo se ha multiplicado más que por 2. ¿Y qué ha pasado para que se esté descontando que se va a adelantar la esperada bajada de tipos? Bueno, pues que los datos de inflación han sido positivos, que la inflación se está moderando a un mejor ritmo de lo esperado y por tanto estarían descontando que no tendría demasiado sentido mantener mucho más tiempo un nivel de tipos tan elevado. Bien, hemos visto que para mayo tenemos un 86,2% de tener tipos inferiores. ¿Pero qué pasaría si nos vamos a la reunión anterior? ¿Qué pasaría en marzo? Bien, pues aquí la tenemos. La probabilidad de tener tipos inferiores sería de un 58,5%, una probabilidad ya importante. Y ya si nos vamos a la de enero, la probabilidad de bajada de tipos sería únicamente de un 12%. Por tanto, ahora mismo parece bastante probable que la FED baje tipos en el primer semestre del año que viene. Esto quiere decir que la bolsa se va a disparar. En relación a ello, me gustaría compartir con vosotros de nuevo una diapositiva de la que ya habíamos hablado. Aquí tenemos por un lado el comportamiento del SP500 y por otro lado, en la banda inferior, la evolución de los tipos de interés. Aquí en este gráfico aparecen marcados niveles de giro bajista en la política de tipos de interés relacionado con caídas en el SP500. Por ejemplo, esta última caída del 35%, la caída en 2008 del 58% y la caída a principios del año 2000 del 51%. Por tanto, con esta diapositiva lo que quería trasladar era que no porque la FED fuese a bajar tipos de interés, la bolsa se iba a disparar. Ojalá fueran tan sencillas las cosas. Aquí podría haber varias explicaciones de por qué, si bajan tipos, que en teoría es favorable, por qué no se dispara la bolsa. La primera explicación vendría del lado de las expectativas, y es que la bolsa siempre descuenta expectativas. Y en el momento que bajan los tipos de interés, no es que coja por sorpresa al mercado. Es decir, ahora si llega marzo o si llega mayo y baja los tipos de interés, ya es algo que todo el mundo está esperando y ya es algo que está descontado. Pero ojo también porque la otra teoría tampoco funciona siempre. Es decir, que vayan bajar tipos de interés no quiere decir que a la fuerza tenga que venir una corrección. Aquí en el gráfico aparecen marcados los puntos donde efectivamente viene una corrección. Pero fíjate, por ejemplo, aquí en este nivel bajan los tipos de interés y sin embargo la bolsa sigue subiendo. Aquí de nuevo baja los tipos de interés y la bolsa continúa con las subidas. Desde luego invertir en base a la macro se hace bastante complicado, por lo menos para mí, no sé para ti. Me resulta más sencillo invertir en base a análisis técnico o incluso en base a análisis fundamental, buscando buenas compañías a buen precio. Y es que aquí lo realmente importante son dos factores. Uno, si finalmente va a haber recesión o no y de qué magnitud. Aquí en las tres últimas caídas importantes del S&P 500, estas caídas se produjeron por crisis económicas. Bueno, la última fue un poco excepcional por el COVID, pero fue un momento donde se paró la economía. Después en 2008 con la crisis financiera o por ejemplo en la burbuja tecnológica del año 2000. Después obviamente el otro factor importante sería la inflación, si se sigue manteniendo controlada o si por el contrario hay un repunte. Si se producen por ejemplo repuntes en la energía o si hay nuevos factores que apunten a nuevos cuellos de botella. En definitiva se hace bastante complicado hacer pronósticos en base a la macro. Veremos en el momento de bajada de tipos cómo está también el sentimiento de mercado para ir en contra. Ir en contra del sentimiento suele funcionar bastante bien. Y si en el momento de bajada de tipos todo el mundo piensa que va a subir la bolsa, pues quizás ahí venga una pequeña consolidación, al menos. Y al revés, si empiezan a aparecer gráficos como este, si la gente, si los inversores piensan que va a bajar la bolsa, ahí quizás se generen nuevas oportunidades. Y por supuesto, como siempre, estaremos aquí pendientes de los gráficos. Ahora, algo a tener en consideración también, en caso de que se dé la bajada de tipos en mayo, es la conocida pauta de Selling May and Go Away. Esta pauta estacional lo que te dice es que vendas en mayo y ya vuelves en octubre. ¿Esta pauta tiene alguna razón de ser? Bueno, alguna razón de ser tiene. Si vemos los rendimientos históricos en el SP500 de mayo a octubre, el SP nos daría un rendimiento medio de solo un 1,7%, con un 64,4% de las veces con rendimientos positivos. Este periodo de 6 meses, si lo comparas con todos los demás, sería el peor de todos ellos. Pero aún así, el rendimiento medio no sería negativo, sino de prácticamente un 2%. Ahora, vamos a ver otra estadística que me parece muy interesante, una estadística que nos muestra una señal que se produjo el pasado día 4. Y esta señal hace referencia a qué sucede después de que más del 60% de los componentes del SP500, cuando hacen un nuevo máximo en los últimos 20 días, después de 6 meses o más, sin haberlo realizado. Bien, esta señal desde el año 1972 se ha producido en 15 ocasiones anteriores. Aquí aparecen señalizados en el gráfico con estos rombos de color verde. Y así a primera vista no parece una mala señal, pero vayamos a los datos. A un mes, el 80% de ocasiones hemos tenido retornos positivos, con una media de rentabilidad del 0,9%. A tres meses, el caso de positivos sería del 73,3%, con una media de rentabilidad del 3,6%. Ya si ampliamos a seis meses, la rentabilidad media aumentaría al 8,2%. Y si nuestro horizonte temporal es de un año, la rentabilidad media sería bastante, bastante importante. Fíjate, del 18%, además con un 100% de casos positivos. Es decir, se trata de una señal bastante potente. Como siempre lo que decimos aquí en el canal, estas son estadísticas, no tienen por qué cumplirse, pero a mí si me dan a elegir, prefiero tener la estadística a favor que en contra. Si juega el Barça o el Madrid contra el Depor, lo siento por mi querido Depor, pero ahora mismo apostaría por el Barça o por el Madrid. Ahora sí, después de decir Forza Depor y después de ver todo este contexto, nos vamos ya a los gráficos. Dos segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que ha tenido una semana de menos a más. En el corto plazo tendría primera resistencia en los 16.166, y unos puntos más arriba, es decir, en los 16.190, recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por canal descendente roto al alza. Por el lado de soportes tendría los 15.700, es decir, los mínimos de esta semana. De momento todavía no ha rellenado este hueco alcista, que también sería soporte, ya un poquito más alejada la media de 200 sesiones, y los 14.058, que ya empieza a ser un primer soporte importante para corto-medio plazo. Si nos vamos al SP500, vemos que se encuentra atacando la zona de máximos anuales, esta sería la primera zona de resistencia de corto plazo, después el siguiente nivel pasaría por los 4.637, y por último ya solo nos quedaría la zona de máximos históricos, que pasaría por los 4.818. Por el lado de soportes, el primero de cortísimo plazo sería la zona entre los 4.528 y 4.541, después tendría este hueco alcista, la media de 200, y ya muy importantes los 4.103. Por el lado del Dow Jones, ya la semana pasada había conseguido superar la zona de máximos anuales, y ahora ya la siguiente zona de referencia serían máximos históricos, que pasarían por los 36.952 puntos. Primera zona de cortísimo plazo de soporte en los 36.000, los huecos alcistas, zona de 35.000, la zona de la media, y muy importantes los 32.327. Respecto al Russell 2000, pues una semana más repetimos lo mismo, nivel clave 2033-2034, en caso de superarlo, el Russell 2000 estaría confirmando una gran estructura de suelo, soporte importante en los 1.644, si supera los 2033-2034, lo más probable sería ver más subidas de medio y largo plazo. Ya yéndonos para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, que se muestra muy muy fuerte, pero ahora bien, este último tramo de subida ha sido muy vertical, fíjate que el R6 ya está entrando en zona de sobrecompra muy importante, estamos en niveles de 83, esto no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero en algún momento es probable que venga algún tipo de descanso de toda esta última gran subida. Si nos vamos a un gráfico semanal para verlo mejor, aquí tendría como única zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos, y aquí si trazamos un Fibonacci, podríamos marcar un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720 aproximadamente. Vamos a dejarlo aquí marcado, y aquí como único problema es que el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores, por tanto, un poco repito lo mismo, no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero no le vendría mal un ligero descanso para aliviar indicadores, y después continuar con las subidas. Tiene primera zona de soporte los 16.529, después esta zona sombreada en el entorno de los 16.040, zona de la media, y ya muy importantes los 14.630. Si nos vamos al Eurostox, al igual que el DAX también ha tenido un tramo de subida bastante importante, RSI ya en 79, y acercándose a una zona de resistencia importante, los 4.572. Como zonas de soporte a vigilar, yo vigilaría la zona de la media, que ya está girada al alza, y muy importante la zona sombrada amarilla, en el entorno de los 3.980 puntos. Aquí si trazamos un Fibonacci, podríamos marcar un objetivo por segundo impulso alcista, hacia niveles de 5.300. Objetivo de medio-largo plazo. Objetivo que daría por anulado, en caso de perder los 3.980, en caso de perder esta importante zona de soporte. Si nos vamos a un semanal, pues tendríamos el mismo problema que el DAX, el precio está realizando máximos crecientes, contra máximos decrecientes en indicadores. Ya si nos vamos al IBEX, también tenemos un fuerte tramo impulsivo, desde los 8.879 hacia niveles de 10.301. Aquí ha marcado una pequeña resistencia de corto plazo, y como primera zona de soporte de cortísimo plazo, yo vigilaría niveles de 10.100. Fíjate que esta era una zona de resistencia importante, y aquí en primera instancia esta semana, ha frenado las caídas. El soporte más importante de medio-largo plazo sería la zona de la media, una zona que estaría ya un poquito alejada del precio, y después, por último, niveles de 8.879. Si nos vamos al índice francés CAC, con esta última subida desde zona de soporte importante, está llegando una zona de resistencia también importante, como son los 7.581, 7.582. Veremos si es capaz de superarla. En caso de superarla, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. En caso de que llegue a la resistencia, y aquí venga un rechazo del precio, sería bastante interesante, porque esto se convertiría en un gran canal lateral. Nos vamos al índice italiano, índice MIP, que esta semana ha cumplido el objetivo que marcamos por doble suelo hacia niveles de 30.200, objetivo cumplido, pero recordamos que todavía tendría pendiente un objetivo mayor por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos. Tiene primera zona de soporte los 29.060, zona de la media, directriz que viene uniendo mínimos, y muy importantes los 27.078. Vamos a repasar hoy la situación del Nikkei, índice japonés, donde aquí lo último que decíamos era que tenía activado un objetivo por doble suelo hacia niveles de 34.500 aproximadamente, pero por el camino tenía una zona de resistencia muy importante, zona de máximos anuales en el entorno de los 33.800. Bueno, pues aquí en esta zona te dibujó una pequeña estructura de rectángulo y al perder la parte baja habría activado y ya cumplido objetivo hacia niveles de 32.400. Veremos ahora si la zona de la media empieza a actuar de soporte, daría una señal de deterioro bastante clara en caso de perder niveles de 30.538, porque estaría activando una gran estructura de doble techo. Bien, nos vamos ya al VIX, índice de volatilidad del SP500, que tiene la media de 200 sesiones en fase descendente. Esta sería la primera gran zona de resistencia importante y tendría una zona de resistencia intermedia en los 13.60. Primera zona de soporte los 11.78. En el apartado de acciones vamos a empezar por Accenture. Recuerda que recientemente he subido al canal un vídeo muy muy interesante, 20 oportunidades de inversión en acciones para el año 2024. Sé que es un vídeo que os ha gustado mucho, así que si todavía no lo has visto, te lo voy a dejar en comentarios. Ahora, empezando por las compañías que me habéis pedido esta semana, tenemos aquí el gráfico de Accenture, una compañía que veníamos siguiendo porque tiene objetivo activado por doble suelo hacia niveles de 361 dólares. Este objetivo todavía estaría pendiente, cada vez está más cerquita de cumplirlo y tendría como primera zona de soporte la zona de la media de 200 sesiones que está girada al alza, niveles de 288.46, que ya son niveles importantes y anularía el objetivo de doble suelo en caso de perder los 241.09. Buen aspecto técnico de Accenture, lo más probable es que cumpla el objetivo alcista. Nos vamos a ver la situación de Adidas, que tras fortísimas caídas se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, realizando mínimos y máximos crecientes, y esto será así mientras no pierda la zona sombrada amarilla, mientras no pierda niveles de 154.64 euros. Antes de llegar a esta importante zona de soporte, tendría una primera zona de soporte de cortísimo plazo en esta zona sombrada azul, después en los 183, en los 180 y en la media de 200 sesiones. Zona de resistencia de cortísimo plazo en los 198.34. También podríamos trazar una directriz que une mínimos como zona de soporte y si trazamos su paralela, prácticamente nos saldría un canal ascendente. Eso sí, no es un canal claro porque aquí se fue bastante de madre. Bien, nos vamos a la siguiente, ticker BEI, Bergsdorf, una compañía que en el medio y largo plazo tiene un aspecto bastante positivo, tendencia claramente alcista mientras sea capaz de respetar niveles de 75.45. Este sería el soporte importante de larguísimo plazo y antes de llegar aquí, tendría zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y ya soporte relativamente importante en los 113.40. Fíjate que esta zona era una zona importante de resistencia y aquí ya frenó estas caídas de precio. Por tanto, tendencia alcista, mientras no rompa estos niveles de soportes, nos dará primeros síntomas de deterioro. Nos vamos a la siguiente, centen, donde aquí lo último que comentábamos era que el aspecto técnico no estaba demasiado claro porque por un lado tendría activado un objetivo por hombro, cabeza, hombro, hacia niveles de 50.10 aproximadamente. Eso sí, también decíamos que este objetivo tenía menos fiabilidad que otros hombros, cabeza, hombros, porque la línea clavicular está en fase descendente. Además, en el corto plazo, tras superar niveles de 71.66, se habría activado una estructura de doble suelo hacia la zona de los 80.8. Por tanto, objetivos contrapuestos, uno bajista y uno alcista. La única forma de cumplirlos los dos sería cumplir el objetivo alcista y después cumplir el bajista. Pero cuando hay dos objetivos mirando en sentido contrario, lo más prudente sería no estar en este valor. Tendría primera zona de resistencia esta directriz que vino en Indomáximos, primera zona de soporte la media, donde se ha apoyado ya en dos ocasiones. Nos vamos a la siguiente, Dollar General, una compañía donde hace tiempo teníamos marcado un objetivo bajista por doble techo, hacia niveles de 103.4 aproximadamente. Y fíjate la magia del análisis técnico, cumple el objetivo y una vez que cumple el objetivo, desde zona de sobreventa, viene un rebote hacia la zona de la media de 200 sesiones. La zona de la media es la primera zona de resistencia importante. Mientras la media sigue en fase descendente, mientras no te haga una estructura de suelo, yo tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, Jumia Technology, una compañía que si ves el gráfico de largo plazo y si llevas tiempo siguiéndome en el canal, pues no es de las que me llame mucho la atención, con caídas fortísimas desde niveles de 69.89 hacia la zona de los 2 euros. Ahora, aquí en este entorno de los 2.22, 2.15, es decir, en esta zona importante de soporte de largo plazo, aquí te dibujo una pequeña estructura de doble suelo que ya estaría cumplida. Esto explica estas últimas subidas de corto plazo. Y aquí en la zona sombrada amarilla, es decir, en niveles entre los 4.92, 5.10 aproximadamente, tiene una zona de resistencia muy importante. Si queremos ver subidas mucho más importantes, al menos le exigiría superar esta zona de resistencia. Bien, nos vamos a la siguiente, Mercado Libre, una compañía que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con el último mínimo relevante en el entorno de los 1.141. Es cierto que tras estas últimas subidas, el precio está ya un poquito alejado de la zona de la media, que es la primera zona de soporte importante junto a este hueco alcista. Después también podría encontrar soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. Y en cuanto a resistencia, yo vigilaría los 1.660, y después un poquito más arriba, esta zona, entre los 1.700, 1.750 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, Paypal, una compañía que tuvo fortísimas caídas tras la activación de este doble techo. Ya antes había avisado de que había perjudicado su aspecto técnico perdiendo esta directriz que venía uniendo mínimos. Y bueno, a partir de ahí, el desplome fue bastante importante. Ahora tiene como primera zona de resistencia la zona de la media y esta doble directriz que viene uniendo máximos. Yo le exigiría que la media se gira a Salaz y que empezase a funcionar de soporte. Yo le exigiría que me hiciese algún tipo de suelo claro para volver a confiar en el valor. Nos vamos ahora a ver Nación Europea, Publicis, compañía que prácticamente se encuentra en máximos de la historia. Tiene pendiente un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 80,60 aproximadamente. Estaría ya bastante cerca de cumplirlo y tendría primera zona de soporte la media y niveles de 68,86. Después de al siguiente nivel estaría en los 63,62. Muy fuerte últimamente esta compañía pasando de los 17,70 a niveles de 79,80, pero date cuenta que a la vista de este gráfico se trata de una compañía bastante cíclica. Por tanto, después de fuertes subidas y a pesar de no haber dado todavía de momento ninguna señal de debilidad, hay que tener, empezar a ser precavidos. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Sociedad Química y Minera de Chile. Compañía que se encuentra en tendencia bajista desde que perdió esta zona de soporte importante en el entorno de los 73,80 aproximadamente. De hecho, todavía tendría pendiente un objetivo por rectángulo roto a la baja. El objetivo sería la zona de los 40,80 aproximadamente. De momento, la media está en fase descendente. De momento, no ha dado ninguna señal clara de mejoría. También tendría resistencia importante en la directriz bajista principal. Mientras no haga algún tipo de suelo claro, yo me mantendría al margen. Nos vamos de nuevo para Europa. Vamos a ver la situación de Tecnogym, una compañía donde en su día avisamos de objetivo alcista por doble suelo hacia niveles de 9,15 aproximadamente. Bueno, cumplió el objetivo alcista y a partir de ahí, desplome del precio desde los 9,27 a los 6,84. Ahora, en el corto plazo ha tenido un fuerte tramo impulsivo y este tramo impulsivo lo avisó el precio. ¿De qué forma? A través de una divergencia alcista, tras superar esta zona de resistencia de los 7,57, daba una clara señal de mejoría de corto plazo. Ahora, tendría primera zona de soporte, el hueco alcista y la zona de la media. Primera zona de resistencia, los 8,84 y después niveles de 9,27. Si trazamos una directriz que una máximos, pues por aquí, por esta zona, tendríamos resistencia. En caso de dejarla atrás, pues quizás vaya a testear la zona de máximos anuales, en los 9,27. Si supera los 9,27, la siguiente zona de resistencia estaría en el entorno de los 9,89 aproximadamente. Ya está entrando en zona de sobrecompra, la situación, pues no está demasiado clara. Digo que no está demasiado clara porque el precio está oscilando arriba y debajo de la media. Aquí la media te actuaba de soporte, una derrota te actuaba de resistencia y ahora veremos si de nuevo empieza a actuar de soporte. Mucha oscilación en Technogym, veremos si es capaz de superar resistencias. Nos vamos a la siguiente, UPS, una compañía que no tiene ninguna estructura activada y aquí lo que podemos hacer es marcar niveles de soportes y resistencias. Primer nivel de soporte, esta directriz que venía uniendo mínimos, desde aquí viene este último rebote de corto plazo y ahora tendría primera zona de resistencia, la zona sombreada amarilla. Por ahí pasaría la media y por ahí era una zona de antiguos mínimos, zona de los 162,75. En caso de superar estos niveles, pues ya podríamos estar atentos a la siguiente zona de resistencia importante como es la directriz bajista principal. Nos vamos a la siguiente, Volkswagen, una compañía que en el largo plazo tendría activado un objetivo por doble suelo. El objetivo sería la zona de los 208,4 aproximadamente. Este objetivo estará activado mientras no se pierda niveles de 56,80. Ahora bien, desde la zona de los 187,09 ha estado corrigiendo, pero ahora parece haber forjado un soporte importante en niveles de 96,55 y si supera esta zona de los 133,42 daría una señal bastante constructiva para medio plazo. Por tanto, en los últimos meses se está teniendo un comportamiento bastante lateral, yo esto casi lo empezaría a marcar como un posible rectángulo y si supera la parte alta, pues podríamos marcar objetivo alcista hacia niveles de 167,20 aproximadamente. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro dólar donde la semana pasada comentamos que la zona de la media de 200 sesiones en semanal es una zona de resistencia importante y esta semana de nuevo hemos tenido caídas. En cuanto a soportes, tiene una zona de soporte clave de medio y largo plazo en el entorno de los 1,04,48. Si nos vamos a ver la situación del oro, vemos que nos ha dejado una vela bastante peligrosa en semanal con zona de resistencia en los 2,146. Si nos vamos a un gráfico diario, esta semana fue capaz de superar máximos históricos, pero aquí también la vela que nos deja en diario indicaba que después de haber cumplido el segundo impulso alcista, lo más probable era ver al menos un descanso en las subidas. Bueno, este descanso ya lo hemos tenido, ahora vigilaría como posible zona de soporte la zona de la media y niveles de 1,930. Si nos vamos a la plata, también aviso de caídas esta semana con una vela bastante negativa en zona de resistencia. Aquí la tenemos y bueno, tras la aparición de esta vela, caídas importantes. La vela que nos deja en semanal, aquí la tenemos, es una vela bastante impulsiva y ahora vigilaría como posibles zonas de soporte los 21,88 y los 20,68. Respecto a Petrolobren, decíamos que había perjudicado su aspecto técnico tras perder esta directriz que venía un hindo mínimos y tras perder la zona de la media, decíamos que había que tener precaución porque podían venir caídas y bueno, desde aquí las caídas han venido. Ahora está en una primera zona de soporte importante como es la directriz que viene un hindo mínimos, después tendría zona de soporte en niveles de 70,10. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que ese YouTube te avise de los siguientes contenidos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.